Un hombre trasladado a una base militar junto a su familia para participar en un experimento de evolución genética que permitirá a los humanos vivir en el espacio. Por eso hoy, The Titan. Recuerden que pueden apoyar el canal dándole clic al botón unirse, así podrán convertirse en miembros de Planeta Resumen y acceder a un montón de recompensas, como stickers, publicaciones exclusivas, saludos al final del video e incluso elegir la próxima película a resumir. Ahora sí, vayan a unirse a Planeta Resumen y comenzamos. Esta es la historia de Rick Jansen, a quien conocemos cuando va junto a su familia en un auto con destino a una base de operaciones de la OTAN en el año 2048. En ese entonces, la ciudad de Los Ángeles es declarada inhabitable debido a algunos desastres naturales que han ocurrido. Al llegar, son recibidos por Freya, quien les muestra una caja super tecnológica que será su nuevo hogar y que está ubicada dentro de esta base. Ella se ofrece a ayudarlos en lo que necesiten y después Rick le dice a su hijo que muy pronto tiene que irse a un lugar muy lejos que solo se puede ver a través de un telescopio. Al día siguiente, nos enteramos que su esposa Abigail es una pediatra cuando ella comienza a ordenar sus cosas y esa mañana recibe la visita del profesor Martin, que viene a entregarle los resultados de unos exámenes médicos a Rick. Así nos enteramos que fue elegido para un experimento que Martin le dice a que puede llegar a ser arriesgado. Y antes de irse, le cuenta a Abigail que su esposo se enfermará un poco y por algunos momentos no parecerá ser el mismo. Luego, el profesor da una clase en la que explica que los humanos han destruido el medio ambiente, por lo que en 10 años la mitad del planeta será totalmente inhabitable. Pero hay otro lugar en el sistema solar que tiene atmósfera y que podría ser la solución. Se trata de Titán, que es la luna más grande de Saturno. Por esa razón piensan que es un buen lugar para vivir, aunque su clima actual es muy extremo y aún no puede ser habitable. Además, se encuentra fuera del alcance de las ciencias espaciales, pero no de la genética moderna. Así que la idea es evolucionar la humanidad para que pueda ajustarse a este nuevo espacio y que sea posible respirar ese aire, beber de su agua y sobrevivir al frío extremo. En esta clase hay un voluntario llamado Iker que no confía en la correcta evolución del experimento, manifestando su desconfianza por estar forzando algo que no es natural y cuando manifiesta su opinión podemos notar que el resto del equipo no lo apoya. Resulta que todos los que se encuentran en la sala están preseleccionados para experimentar el cambio genético en ellos, y que puedan sobrevivir en Titán arriesgando sus vidas para salvar a la humanidad. En este proyecto todos se convertirán en humanos mejorados para vivir en ese otro mundo, aunque en el fondo el profesor les garantiza que seguirán siendo los mismos. El proceso incluye 300 inyecciones de soluciones y polímeros que ayudarán en la transformación para que el cuerpo consuma menos oxígeno. Y después de una charla técnica se inicia el proceso. Durante los próximos días vemos la vida diaria de los voluntarios del experimento dentro de la base de operaciones hasta que una tarde todas las familias se reúnen para compartir juntos. El problema es que luego de bailar, divertirse y tomar un poco de alcohol, Rick comienza a sentirse mal esa noche. Pero por suerte Abigail logra ayudarlo con un botiquín de medicinas que tiene guardado en casa. Al día siguiente, Rick y su compañera Tally logran superar el récord de estar poco más de media hora en la profundidad de una piscina aguantando la respiración. En un momento la chica no puede soportarlo más y por eso sale desesperadamente a la superficie mientras que nuestro protagonista continúa en el fondo nadando como un delfín y dejando a todos sorprendidos. Más tarde Rick se reúne en su familia para festejar los avances del experimento. Comparte con su hijo antes de dormir y termina el día poniéndose cariñoso con su esposa. Todo para decir bien, hasta que Abigail nota unas extrañas marcas en la espalda de Rick. Pero ninguno de los dos le da mucha importancia a eso y terminan haciendo el delicioso. Después Abigail le confiesa a una de sus amigas que a veces siente miedo por lo que pueda pasar y la chica le dice que ella no quería venir a este lugar. Pero su esposo Zayn aceptó participar en el experimento sin escucharla. Con el pasar de los días, el experimento sigue avanzando y una noche Abigail encuentra a Rick sin poder dormir porque siente calor aun cuando la temperatura real es de 10 grados centígrados. Lo que quiere decir que ella puede tolerar el frío sin problemas. A medida que continúan las pruebas, podemos ver que todos los voluntarios siguen avanzando en la transformación que el profesor hablaba al principio y uno de esos días Rick ayuda a Tali a controlar la mente para soportar el frío. Pero algunos de ellos comienzan a perder el cabello y de pronto en las duchas una de las chicas comienza a convulsionar frente a todos sin que nadie pueda ayudarla y lamentablemente muere. Es por esto que Iker comienza a desconfiar aún más del experimento mientras que a algunos otros no les importa nada más que cumplir la misión. Aunque con esto puedan perder la vida. Esa noche, el grupo completo se reúne para cenar y todo parece ir bien hasta que Abigail comienza a notar que todos los voluntarios tienen las mismas marcas que le aparecieron a Rick. Así que comienza a preocuparse, pero lo peor viene un poco después. Resulta que Zayn se vuelve muy violento con su esposa y varios de sus compañeros tienen que ir tras él para contenerlo ya que está a punto de hacerle daño. Por suerte logran controlarlo y esta vez no ocurre nada más grave. Al otro día, vemos que la situación se complica ya que descubren que el vaso de Rick no está procesando el tratamiento correctamente y por eso sus riñones están afectándose. Eso fue lo que mató a su compañera días atrás. Pero Freya le dice que eso sucedió porque la mujer sufría de los órganos desde hace un tiempo. Debido a este problema, comienzan a darle más inyecciones y fuertes dosis de nuevos medicamentos que los deja muy preocupados a ambos. Aún más porque después de esto, Rick comienza a vomitar sangre así que Abigail decide tomar una pequeña muestra para estudiarlo y averiguar qué le sucede realmente. Esa misma noche, ella nota una extraña luz en una de las paredes de la casa por lo que comienza a sospechar que están siendo filmados y extrañamente Rick comienza a perder la piel de su cuerpo y además el cabello. Al día siguiente, Abigail analiza la muestra de sangre de su esposo y queda totalmente impactada con lo que descubre mientras que los ojos de Rick son modificados para que pueda ver en la oscuridad ya que en Titán hay más ausencia de luz que en la Tierra. Pero esto no sale nada bien porque nuestro protagonista comienza a sangrar por los ojos de forma escalofriante y al llegar al hospital, Abigail le enfrenta al profesor diciéndole que sabe que los vigilan pero él culpa de esto al pentágono. Además, ella le dice que hay algo vivo en el cuerpo de su esposo y que por eso los han engañado pero el profesor se va sin dar muchas explicaciones al respecto. De regreso a casa, Abigail comienza a empacar cuando de pronto escucha un escándalo en la casa vecina. Resulta que Zane se ha vuelto loco nuevamente y ha lanzado a su mujer por la ventana matándola debido al golpe. Y para contar la situación, los militares terminan ejecutándolo a él también. De regreso al hospital, Abigail ve llegar a un grupo de funcionarios así que decide robar las credenciales de Rick para investigar lo que sucede. Resulta que el coronel Solano viene a reunirse con el profesor para hablar sobre lo que sucede. De esta manera, la mujer logra colarse en la oficina del profesor Martin y estando allí descubre otros archivos confidenciales de todos los voluntarios. Así nos enteramos que la mujer muerta tenía branquias de anfibio y que Zane además de ser violento produjo membranas con el ADN de murciélagos. Mientras tanto, el coronel Solano se opone a continuar con el experimento pero el profesor decide seguir las órdenes de la OTAN para continuar con la investigación sin importarle nada más. Al otro día, el profesor visita a Rick para decirle que recuperará la vista en 24 horas con una visión mejorada pero el cerebro no podrá procesar todos los estímulos sensoriales así que deben operarlo. Es por esto que Abigail enfurecida se niega a aceptarlo porque cree que Martin no está siendo completamente sincero y no quiere que su esposo sea convertido en un animal. Entonces el profesor confiesa que no puede predecir en lo que se convertirá Rick con esas mutaciones y les asegura que si no se somete a la operación perderá el control de sus emociones en 48 horas y en solo 72 horas morirá. Más tarde, nuestro protagonista recobra la vista y ahora puede ver en la oscuridad como un felino así que decide llamar al profesor para decirle que terminará el experimento. En el hospital, todos los voluntarios entran al quirófano pero la situación se complica ya que la mayoría comienza a sufrir convulsiones y eventualmente mueren sin que puedan hacer nada más. Los únicos que sobreviven son Rick y Tully quienes se irán en dos días a Titán pero cuando sus familiares van a verlos descubrimos que ambos tienen una nueva apariencia irreconocible y muy alejada a la de un humano. Ya ni siquiera tienen cinco dedos y tampoco pueden hablar sino que solo se comunican a través del tacto pero aún así los dejan ir a casa para compartir las últimas horas hasta el momento del despegue. Pero Abigail está en shock por la criatura que tiene enfrente y esa noche todo empeora cuando él la golpea por error mientras ella lo ayuda a vestirse. Más tarde Abigail encuentra a Rick reunido con Tully quien vino a buscarlo a casa y se sorprende al ver que ambos se comunican a través de una especie de gusano que brota de sus manos. En eso vemos que el esposo de Tully está muerto porque la chica lo asesinó y en la casa aparecen unos policías que vienen a buscarla para detenerla. Pero esto genera un enfrentamiento épico en el que Tully mata a uno de los oficiales para defenderse pero luego logran acabar con ella. Mientras tanto Abigail está encerrada en la habitación tratando de proteger a su hijo porque está totalmente asustada sin saber que afuera Rick se vuelve violento al ver que su amiga de la misma especie ahora está muerta. Ahí nuestro protagonista comienza a atacar a todos los oficiales para defenderse matando a cada uno de ellos hasta que ve salir a su esposa y a su hijo que están aterrados con lo que sucede y por eso decide escapar. Poco después el coronel organiza una operación para detenerlo diciendo que aunque Rick sea propiedad del gobierno está dispuesto a matarlo porque es una amenaza para todos. En eso Abigail piensa que puede encontrarlo en el sitio en donde siempre iban a ejercitarse juntos y por eso decide ir a buscarlo sola. Al verla de nuevo Rick se acerca lentamente a ella y ambos se dan un romántico beso sin importarle su nueva apariencia pero de pronto aparece la luz de un helicóptero ya que las autoridades los han encontrado. No sabemos cuánto tiempo pasa pero Abigail despierta en el hospital junto al profesor Martin quien le dice que no debe salir sola que fue herida porque intentó escapar y que tanto Rick como su hijo están a salvo. Además Martin le pide su ayuda para no tener que matar a su esposo ya que resulta que Rick aún tiene recuerdo de su vida humana y por eso se niega a viajar a Titán así que quiere darle un medicamento que le causaría una lobotomía química para abordar su mente. En un principio Abigail no parece estar de acuerdo con hacer olvidar a su familia pero luego toma la inyección y se acerca a Rick a quien termina aplicándole el medicamento. En cuestión de segundos descubrimos que Abigail se las ingenió para cambiar el tipo de medicamento así que en lugar de borrarle la memoria logra fortalecerlo para ayudarlo y cuando Rick reacciona comienza a atacar a los militares para escapar. Por suerte ella logra correr junto a Freya que tampoco está de acuerdo con lo que están haciendo a Martin y pronto las vemos reunirse con su hijo a quien llevan a una salida de emergencia. Poco después Rick se encuentra con ellos en una oficina y vemos que está gravemente herido. Freya busca la forma de curarlo pero lamentablemente los militares llegan al lugar junto al profesor que está dispuesto a matar a la familia completa. Afortunadamente cuando Martin da la orden vemos al coronel Solano ponerse a asesinar a un niño y ahora el objeto de la mira es el propio profesor logrando mantener a salvo a Rick a Abigail y a su pequeño hijo. Luego de eso nuestra familia protagonista se encuentra dentro de un avión militar junto a Freya y a uno de los chicos que se opuso al experimento desde el principio. Aunque ahora él piensa que Rick es un milagro porque ha logrado la mejora del humano y es el único que puede brindar la esperanza para salvar a la humanidad. Meses después vemos a Abigail examinar algunas muestras en un microscopio en la NASA durante el desarrollo de la nueva misión llamada Titan 2. Esa noche sale al exterior para mirar al cielo con la esperanza de reencontrarse con su esposo en la distancia. Resulta que Rick sí viajó a la luna más grande de Saturno y con el tiempo se ha convertido en una especie más desarrollada de esta nueva persona por lo que ha estado explorando el territorio desconocido y vive tranquilamente allí. Con la vista en Saturno descubrimos que nuestro protagonista además puede volar y continúa contribuyendo a las investigaciones para poblar Titán. Esto fue The Titan. No olviden darle like comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina